Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismazos y chismazas, oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que el día de ayer, o cuándo? Bueno, ayer grabé, así ayer. Les dije que ya no tenía yo chismes. Entonces me fui al Instagram, ¿y qué creen? Ay, me encontré un montón. Perdón, este me lo pasó la chica a la que le sucedió esto, porque un amigo le recomendó a esta persona para pigmentación de las cejas, pero ella no se quedó con la recomendación. Entonces se fue a esta página y preguntó, busco recomendación de esta persona que hace microblanding y varias técnicas. Y vamos a ver lo que le dijeron en comentarios. Ah, bueno, pero antes les muestro esto, porque ella sí le mandó mensajes a la persona para pedirle según fotos. Dice, hola, buen día, gracias por comunicarte con Elizabeth Microblanding. ¿Cómo podemos ayudarte? Te atiende Iridian para que me envíen las fotos reales de sus trabajos. Cualquier técnica está en promoción. Microblanding clásico, pelo a pelo, $1,050 pesos. Efecto polvo, $1,250 pesos. Combinada, $1,550 pesos. Híbridas, $1,750 pesos. Agendas con previo depósito de $250 pesos. Mismos que se descuentan del costo de la ceja. ¿Y por qué pidió recomendaciones? Porque dice que en alguna de las fotos trae una marca de agua que no es de ella. Y la mujercita se le olvidaría quitarla en algunas fotos o quién sabe qué pasó. Pero no eran de ella, por eso es que pidió recomendaciones. No la recomiendo para nada. Independientemente si hace bien el trabajo o no, ya eso es personal. Pero la anestesia con inyección debes estar certificada para hacerlo, lo cual ella no está. Y donde te pase la anestesia mal, puedes estar en peligro. Eso es algo que yo no sabía y conozco muchas personas que fueron y algunas las dejó súper mal a modo de tener que ir con un cirujano porque sus labios... No, pues quién sabe qué le pasó a sus labios. Estaba no sé qué. Aquí donde dice ver más, ahí se le pica y sale todo el chisme completo. Pasen el chisme completo. Jacqueline casi me mató con su anestesia. Valeria, ¿qué te pasó? Janet, me inyectó muchísima anestesia. Incluso al salir no pude manejar de lo mal que me sentía y me reventó una vena. Sangré mucho, parecía que me había golpeado. Ay, no manches, qué feo bebé. No la recomiendo. Me hice el trabajo con ella y no me gustó. Y bueno, aquí hay etiquetas, en la parte de arriba también, y son recomendaciones. No la recomiendo para nada, pésimo su trabajo. No es recomendable ya que deja chueca las cejas, batallas mucho para que te quieras recibir para arreglar lo que hizo mal, luego ya ni te contesta. Y esa es otra recomendación. No la recomiendo, para nada. Anestesia con inyección, las deja súper hinchadas y gruesas. Mal trabajo y la anestesia muy dolorosa. Y bueno, ¿a poco a ti también te pasó eso con ella? Eso bonita. A mí también. Katia, sí hermosa. Hace como cuatro años, pero ya me las borraron y me las hice de nuevo hace un mes y me quedaron mucho mejor. Y bueno, ¡ah, bonita! Pues a mí también, hace como tres o cuatro años me las hizo y me las dejó súper chocas y una mucho más gruesa que otra, bien feo. Aún se me nota. ¿Con quién fuiste a que te retirara eso? Ahí le da la recomendación. Valeria, después de que casi me mató, amiga, bien, dicen cada quien cuenta cómo le va en la feria. Valeria, pues a mí me fue súper bien. No tengo de qué quejarme de ella ni de su esposo. Valeria, no mames, ¿es ella? Ariadna, sí. Valeria, vi que la recomendó. Dije, no mames. Qué bueno que te fue bien, Valé. Pero pudiste haber estado en un gran peligro. Yo también fui y no me fue mal en modo de gravedad. Más, no me gustó. Pero si alguien me hubiera alertado de cómo era, no hubiera ido ni aunque me lo picharan. Pero tanta gente que he escuchado lo mal que le fue y jamás la recomendaría. Jacqueline, ¿qué te digo? Por dos, prima. Qué miedo. Valeria, ¿y a la prima de Irving? Igual con el plástico que le inyectó en los labios. Valeria, pues yo hablo por la ceja, no por los labios. A nosotras nos hizo la ceja y hasta donde recuerdo las dejó muy bonitas. Valeria y Rodrigo nos pusimos labios y muy bien todo. Antonio. Ay, no. Si deberían de ponerse. No te la recomiendo. Hace el trabajo que ella quiere y no el que le pide. Según ella te dice que se te va a ver bien y no es cierto. A mi mamá le dejó las cejas bien fea y ya no quiso hacerle retoque porque no tenía material. Concuerdo. No. Pésima. Nada recomendada. A mí me hizo un muy mal trabajo. Jessy, disculpe, ¿es Elizabeth Real? Sí, es ella. Gracias. Es Elizabeth Real, micropigmentación. Mi suegra me comentó. Yo tenía muy buena vista. Desde que fui con ella, mi vista no está bien por la anestesia inyectada. Bebas. La anestesia de una micropigmentación jamás es inyectada. Por lo mismo, es una zona muy delicada y menos que no nos corresponde como micropigmentadores inyectar anestesia. Mayra, a mí me pasó igual. Por muchos días me dolían los ojos y hasta la fecha me lloran mucho, la verdad. Trabajo pésimo. Mayra, y lo peor, que yo la llevé. Ya la han quemado algunas veces porque dicen que cuando no está ella, pone al esposo a realizar los trabajos y las fotos que sube no son trabajos reales de ella. Porque varias personas han puesto como les ha dejado la ceja y la verdad nada que ver. Tengo una clienta a la que le dejó las cejas como con marcador. Janet, me pasó igual una ceja más ancha que otra y más larga la pintura pigmentó feo. Hice la cita con ella y me atendió el esposo. Ay, no, qué horror. Ahora sí, chicas, recomiéndeme una. Janet, disculpe, ¿es Elizabeth real? Andrés, sí, sí, pues se pone tantos nombres que nos confunde. Sí, hermosa. O sea, se cambian los nombres. No, te la recomiendo. A mi prima se las dejó horribles. Y he escuchado de algunas que se han quejado de sus trabajos. Nada que ver a las publicaciones que pone. A mí me las hizo el esposo porque ella estaba ocupada y me puso muchísima anestesia y me quedaron como tatuadas. Nada que ver con lo que pedí. A mí en lo personal no me fue bien. Una más grande que la otra, muy delgada. Así cuando fui a decirle en buen plan. Me trataron bien mal ella y el esposo. Tania, a mí en lo personal también me fue mal. Me citó una hora y llegó bien tarde. Y me dejó las cejas chuecas y el color me quedó horrible. Y no se me borra después de dos años. Y eso que no me hice el retoque. Lucero, pues sí es lo malo. Se supone que uno se lo hace para quedar bien y sale peor. Tania, me pasó lo mismo hace tres años y aún tengo el trabajo mal hecho de ella. Katia, sí, yo me lo hice hace un año en esas fechas y pues es lo malo que es un trabajo que dura mucho en quitarse. Tania, qué feo la verdad porque a mí me mandó según fotos de sus trabajos y eran trabajos de alguien más. Y luego no me midió ni nada las cejas, solo me las pintó con lápiz a como ella creyó que estaban iguales. Claro que me quedaron súper diferentes y al relleno claro que no fui. Y aún así, aún lo tengo. Katia, qué mala onda por ti. Qué coraje, ¿verdad? Yo estoy buscando dónde hacérmelo otra vez, pero tengo miedo sinceramente. Sufrí mucho. Tania, la verdad, sí fue muy mala mi experiencia con ella. Y la verdad, cuando busqué a alguien más para que me hiciera una corrección, me dijo que no. Y bueno, después de todas esas malas recomendaciones, la chica que me pasó el chisme, que fue a la que se la recomendaron, le mandó todas esas capturas a el chico que se la recomendó. Entonces, él le mandó las capturas a Elizabeth. Y esta conversación que está aquí es de Elizabeth con el chico que la recomendó. Así habla la gente. Siempre tenemos clientas contentas y clientas no tan satisfechas con nuestros trabajos. Las chicas de la Tarahumara también me querían empezar a decir cosas de ti. Sí, pero como no soy de chismes, a mí no me gusta que me estén hablando mal de personas cercanas a mí. Sí, claro. En Cuauhtémoc son una bola de viejas chismosas, incluyendo a tu amiga. Ayer hablé con ella y terminamos peleados. Se pasan de veras todas. Qué bueno que no agendocita conmigo. Ha de ser bien nefasta. Y de seguro se cree todos los chismes que dice la gente. Pobre amiga tuya tan ignorante. ¿Tú crees? Acabamos de sacar una troca nueva del año 2023. ¿Tú crees que si yo me pusiera a hacerle caso a los chismes continuara trabajando? Pues no. Así como hay gente como tu amiga de víbora y cizañosa, también hay gente que sigue regresando conmigo para hacerle sus cejas y que me recomiendan. Claro, sí, gracias a Dios. Y aquí a ella le pasa un montón de capturas, ¿no? Donde la recomiendan. Mira, para que se las mandes a tu amiga. Y Dios me libre que caigan en mi negocio clientas como tu amiga. Yo no soy de barrios tan corrientes como para ponerme a buscar chisme como a tu amiga. Ha de ser bien humilde. Ay, no. En lo que me meto. Bueno, la intención era buena. Ya ves que habíamos quedado en que yo te recomiendo con mis cuentas, clientas. Una disculpa contigo, Fer, pero sí da coraje. Pero allá ella, ya está conmigo, se peleó, pero ni modo. Uno nunca sabe de qué persona se rodea. Claro que da. Por eso quería avisarte. Es muy mala onda. Y a este amigo como que le encanta amarrar navajas. Porque ahí le está diciendo, ay, ya está, me peleé. Y cómo le pasó las capturas otra vez a ella de la conversación que tuvo con Elizabeth. Ay, de veras, cómo les encanta el argüente. Y pues aquí está la página. Otra vez, no recomendaciones, recomendaciones. O sea, la verdad, yo creo que sería arriesgarse ahí. Y a lo mejor te va bien, a lo mejor te va mal. ¿Quién sabe? Y pues ahí les dejo el chismecito para que comenten ustedes. Yo no sabía que ponían anestesia para esta zona. El chismecito es de Chihuahua. De Chihuahua. Ahí se los dejo.